Las palabras de Alfonsín fueron muy duras. Dijo que el kirchnerismo tiene una cierta sensación, un sentimiento. En realidad fueron sus palabras de impunidad electoral por las muchas elecciones que ganó. Quejándose por lo que les contaba recién, la controversia por quien preside la Comisión de Educación. Está en comunicación vía Skype la diputada Estela Leverberg. Ella es del Frente para la Victoria, es diputada nacional por Misiones. Diputada María Julia Oliván, la saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal María Julia? Un placer hablar contigo. Saludo a todos quienes están conectados. Y bueno, la verdad que en el día de ayer fuimos convocados para la conformación de esta Comisión de Educación. Y obviamente en el respeto de los acuerdos por fuera del reglamento de Cámara, le correspondía el radicalismo, la presidencia de la Comisión y la vicepresidencia segunda, de los espacios para el radicalismo. Obviamente todos en el marco de este acuerdo nos dispusimos con mucha voluntad a ir dentro de los cinco integrantes postulados por el radicalismo para integrar la Comisión, quien la iba a presidir. Y bueno, el diputado Gilbergia, que no pertenece a la Comisión de Educación, se hizo presente y pidió acceso de la palabra. Y presentó como candidato a la presidencia de la Comisión a Julio Tobos. Entonces, obviamente, ante esta postulación, lo que hemos planteado, con mucha transparencia, con mucha tranquilidad, es la imposibilidad de acompañar con el voto, digamos, positivo a esa designación en función de que entendíamos que había violado el mandato popular en su condición de vicepresidente del Frente para la Victoria, cuando fue compañero de fórmula de Cristina Fernández de Kirchner, y a la hora del debate y la definición como presidente provisional del Senado, en el debate de la 125, no acompañó, digamos, lo que decía la mayoría del pueblo argentino y se traduce a través de los resultados electorales y se lo hizo a la Corporación del Campo. O sea que el cuestionamiento que ustedes le imputan a Cobos tiene que ver con ese comportamiento y no con si tiene o no aptitudes para presidir la Comisión. Claro, demuestra, digamos, la persona que con estas situaciones ya que forman parte de la historia de los argentinos y que fue realmente cuestionada por toda la sociedad, una actitud diferente a, digamos, violatoria, incluso del modelo para el cual había sido elegido, evidencia desde la calidad de la persona que no puede estar en la Comisión de Educación. La Comisión de Educación puede estar, pero no presidirla. La Comisión de Educación, recordemos, si me permite, por favor, es la que legisla para la profundización de la democracia, para los valores, para el respeto a las instituciones de la democracia. Y en este caso hay un decedente muy fuerte de violentar las instituciones y violentar el modelo político que votó el pueblo mayoritariamente. Entonces no nos parece acorde esa persona. No así, obviamente, insistimos, nadie pretende usurpar ese lugar. El lugar queda vacante. Hasta tanto la Unión Civilidad Radical defina quién va a ser la persona que va a reemplazar al postulado. Insisto y digo esto, porque no pudo llegar a la votación. Nosotros informamos que votaríamos negativamente. Diputada, lo que dice Ricardo Alfonsín es que van a insistir con esa postulación porque si el Frente para la Victoria les dio, les concedió la posibilidad de nombrar o de quedarse con la presidencia de esa comisión, no corresponde que el Frente para la Victoria les dijite quién es el que debería ocupar ese lugar, sino que la UCR debería definirlo. Y ellos consideran que tiene aptitudes a nivel conocimiento y pedagógicas que le permitirían estar en ese lugar. Yo digo, no es legítimo poder tomar en cuenta esas aptitudes en el caso de Cobos, dado que el pueblo con su voto ha legitimado y validado este mandato por el cual ahora podría presidir o no esa comisión y ser diputado, digamos, en el sentido que ya caducó el mandato por el cual había sido vicepresidente y sobre el cual usted está dando la opinión y está contando, obviamente, que no fue leal a la fórmula a la que había integrado. ¿No caducó eso al estar en un nuevo mandato? Miren, hay una continuidad del modelo político por decisión del pueblo de la Argentina y esto tiene que ver con que continúa la señora Presidente Cristina Santander de Kirchner llevando adelante desde el Poder Ejecutivo ese rol transformador, digamos, para el país. En ese sentido, interpretamos que también es una provocación haber postulado a esta persona para estar tan sensible, digamos, como es el caso de la presidencia de la Comisión de Educación y lo dijimos con enorme responsabilidad colectiva. Nosotros representamos a las mayorías, y hablo no solamente del Frente para la Victoria, sino también otros partidos políticos provinciales. En mi caso pertenezco al Frente Renovador de la Concordia Social de la provincia de Misiones, aclaro, porque no tiene nada que ver con masa. Y bueno, sin embargo, nosotros también interpretamos que hubo un llamado a el diálogo por parte de la señora Presidenta a la apertura legislativa del primero de marzo. Ese diálogo pretende realmente consolidar una agenda pública que defina cómo seguir los procesos de mejorar la calidad de vida de todo el pueblo. Entonces, el primer paso, digamos, plantear desde el radicalismo a Cobos en la presidencia de la Comisión de Educación, no pareció un gesto que vaya acompañando este proceso de diálogo que interpretamos en ese momento por las posiciones que han tenido los presidentes de los diferentes bloques. Era posible. A esto debemos sumar que también las organizaciones sindicales, docentes, ya se habían manifestado ante trascendidos sobre ese particular. Entonces, no es una voz exclusivamente de la política, sino también de los educadores del país. Ahora, usted es vicepresidenta primera, ¿verdad? Sí, vicepresidenta primera. ¿Y por qué cree que en su caso no se valoró en su designación el antecedente este que fue tan difundido por los medios de emisiones sobre esta fiestita con strippers en la que había participado en el 2007? Yo era candidata por primera vez, encabecé la lista de diputados nacionales en ese año y la verdad que me vi sorprendida porque nosotros desde Misiones por ahí planteábamos hasta una ingenuidad en el escenario de la política, que había que postular las ideas y no usar mecanismos como este tipo de versiones absolutamente alejadas de la realidad. Bueno, evidentemente... O sea, ¿eso no sucedió eso que salió en el diario de Misiones? Es más, me decían que aparecieron hasta imágenes... Sí, por eso. Bueno, después averiguamos porque hubo una presentación que hizo quién era dueña de las imágenes, que era una persona, bueno, era un festejo de 15, algo así de flaísta, de manera que realmente fue un armado muy perverso para humillar a mi persona, digamos. Soy una mujer casada, hace 30 años, entonces conservo desde la familia organizada con tres hijos que tengo el mayor respaldo hacia lo que es la defensa de la educación, tanto mi esposo como yo, ambos somos docentes. O sea, le cuento porque capaz que hay muchos que no lo recuerdan, es una nota que salió publicada en los medios de Misiones, que fue levantada por los medios nacionales, en la que se la, supuestamente se la veía a la actual vicepresidenta, a la diputada con quien estoy hablando, Estela Leverberg, presentando a tres strippers en este evento, que usted me cuenta que es un cumpleaños de 15, y bueno, claro, eso generó toda una controversia porque había más gente de la política allí, y bueno, por eso, todos, todos, que no es gobernador, que no es senador. Claro, porque era una fiesta organizada por los docentes. Pero fue así, pero ocurrió que en esa, porque eso es todavía más loco, que en un cumpleaños de 15 haya tres strippers y que estén todos los políticos. No, 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 es que no estábamos en una fiesta de 15, imágenes que aparecieron montadas, hubo un montaje de imágenes, donde todos quedamos sorprendidos porque de ninguna manera se ajusta a la verdad. En aquella oportunidad, además de que era el Día de los Docentes, se dio un homenaje a un histórico dirigente que se había recuperado, que se llama José Ángel Davinson, y estuvo toda la familia, se observó incluso desde las pantallas gigantes toda la historia laboriosa que han tenido las escuelas en la colonia, todo bien. Después apareció, es más, he recibido mi propia casa a medios nacionales en aquella oportunidad, y bueno, queda claro, han habido más de mil personas y no han aparecido estas imágenes porque no se condicen con la verdad, y hemos sido elegidos encabezando la lista de diputados y los reelectos cuatro años, digamos en el 2011, otra vez. De manera que conservamos nuestra paz, es de lo que significa para nosotros el proceso de familia y el trabajo civil y docente que llevamos de los... Diputada, hablando de los docentes, bueno, aquí en la provincia de Buenos Aires también en Misiones hay conflicto, ¿cuál es su postura al respecto? ¿Cómo se está viviendo el conflicto docente en la provincia? Hubo también una fuerte represión en uno de los días de huelga, empezando marzo, creo que fue el 5 de marzo. Sí, nosotros en Misiones, porque yo soy dirigente sindical del gremio docente de la provincia de Misiones, de la unión de docentes de la provincia de Misiones, UDPM, y en ese sentido nosotros hemos logrado, digamos, constituir desde hace varios años una intersindical docente que está compuesta por 5 gremios nacionales, esos 5 gremios nacionales, digamos, definimos un espacio de trabajo permanente, que es una mesa de diálogo y comunicación, a través de la cual se van desarrollando, no solamente las disputas en función de la recuperación del poder adquisitivo del salario, sino también de otras conquistas que tienen que ver con conquistas laborales o pedagógicas con importantísimos congresos pedagógicos multitudinarios que permiten definir políticas en la agenda de la escuela pública y pública de gestión privada de la provincia. Entonces esto viene desarrollándose y este año en Misiones comenzó las clases. Obviamente siempre hay grupos minoritarios que mantienen unas modalidades diferentes, pero la mayoría comenzó las clases y las dispuso y hasta el día de fecha ya con dos planteos de incrementos salariales en blanco. Nosotros planteamos eso, digamos, que si bien reivindicamos los ejes de lucha, porque los ejes de lucha, hablando de financiamiento educativo, es cierto que autora de uno de los proyectos que obra en el ámbito de la Comisión de Educación y que tiene que ver con el aumento de los 6 puntos del PBI para educación, llevándolos a 8 puntos. O sea, mayor financiamiento educativo para seguir hacia adelante garantizando los cambios de los 13 años de obligatoriedad, por un lado. Por otro lado, también hablamos de definiciones ya para las paritarias nacionales y eso también es un compromiso que entendemos absolutamente justo, porque hay 8 provincias que necesitan ese fondo compensador en el salario final de los trabajadores docentes y que tiene que ver con el incentivo docente, lo que se llama artículo 9. Esta indefinición postergada en el tiempo también afecta a estas 8 provincias, de manera que se necesitan las definiciones. Ya entendemos que hay una convocatoria para el día de mañana a las 16 horas. Esperamos y ratificamos con nuestra presencia hoy, incluso aquí en la marcha federal en Buenos Aires, que es indispensable que esa negociación y ese espacio siga profundizando desde el diálogo la búsqueda de las soluciones, pero también entendemos que iniciar la defensa de determinados ejes de lucha con un paro por tiempo indeterminado es como inmediatamente ir a una medida extrema que por ahí se hubiera podido revisar la metodología y reaccionar sin claudicar desde una modalidad diferente como la que tenemos nosotros, seguimos luchando pero abrimos las escuelas y damos clases. Diputada, muchísimas gracias por esta comunicación con Infobae TV, muy amable.